Unos elefantes salvajes ayudaron a la policía a detener a un grupo de personas que habían cruzado la frontera china de forma ilegal. Todo ocurrió cuando un grupo de paquidermos comenzó a merodear las inmediaciones de una carretera de la provincia meridional de Yunnan. La policía entonces mandó un dron para vigilar el movimiento de los elefantes. Mientras la cámara seguía los pasos de estos animales, las autoridades pudieron identificar en imágenes a cinco sospechosos de haber cruzado la frontera de manera ilegal. Las cinco personas, cuya nacionalidad no se ha desvelado, fueron arrestadas y el caso se ha llevado a investigación. La montañosa provincia de Yunnan tiene fronteras con Vietnam, Laos y Myanmar, que permanecen prácticamente cerradas desde el inicio de la pandemia. La zona es altamente conocida por sus frecuentes avistamientos de elefantes. Los medios estatales indican que la población de elefantes asiáticos salvajes que viven en la provincia de Yunnan es de 300 ejemplares.